Hola amigos y bienvenidos a una edición más de Vida Digital, esta vez desde México DF, pero antes vamos a ver lo último en tecnología y unos interesantes reportajes de algunos eventos que hubo en Panamá la semana pasada. Además veremos algunos detalles sobre la tecnología Wireless Display de Intel y las preguntas que ustedes nos han enviado a través de las redes sociales y de nuestro correo consultas arroba vidadigital.com.pa. Quédense con nosotros, esto es Vida Digital. El iPhone 4S está oficialmente en Panamá. Tanto Movistar como Claro anunciaron que, a partir del 11 de noviembre, los usuarios podrán adquirir este novedoso equipo de Apple con diferentes planes de voz y datos en sus tiendas alrededor del país. En noticias relacionadas, Apple anunció el sistema operativo versión 5.1 para sus dispositivos, el cual supuestamente resuelve algunas deficiencias en la duración de la batería. Algunos usuarios han reportado ninguna diferencia y otros han reportado incluso menor rendimiento en esta nueva actualización. Les recomendamos esperar unos días a ver si sale otra actualización o llevar un cargador a mano por cualquier emergencia. Hewlett Packard fue nombrado recientemente la empresa tecnológica más verde por Greenpeace, obteniendo un puntaje de 5.9 de 10. Sus operaciones han sido calificadas como las más sostenibles y su utilización de la energía es la más responsable, aunque Greenpeace indicó que se deben hacer aún más esfuerzos para crear productos más verdes en cuanto al consumidor. LG Electronics está en camino de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 14 millones de toneladas este año, por encima de su récord anterior de 12.9 millones de toneladas en el 2010. Con este pronóstico revisado, LG tiene el objetivo de alcanzar su meta de 200 millones de toneladas reducidas acumuladas entre el 2009 y el 2020. Microsoft Panamá celebró 15 años en el país, siendo una empresa pionera y pilar importante en la promoción del desarrollo tecnológico e intelectual de los panameños. El impacto se ha visto reflejado en todos los sectores, tanto el privado como las organizaciones no gubernamentales y el gobierno, y de manera significativa a través de sus socios de negocios, con los cuales han creado todo un ecosistema generando empleos, oportunidades y beneficios económicos para todo el país. Adobe Systems anunció que adquirió la compañía privada Auditude, líder en administración de video publicitario y tecnologías de monetización para las principales editoriales y compañías de medios. Gracias a esta adquisición, Adobe logra posicionarse a la vanguardia de la oferta de video integral, conectando sin dificultad los procesos de creación, publicación, monetización y optimización, con el objetivo de ayudar a los clientes a construir negocios de largo plazo por medio de la entrega de contenido de video de alta calidad y experiencias superiores de visualización en todo tipo de dispositivos habilitados con Internet. Estas fueron las noticias que más impactaron en la tecnología esta semana. Tuvimos la oportunidad de visitar las oficinas de la Autoridad de Innovación Gubernamental y conversar un rato con el ingeniero Jaén. Vamos a ver este reportaje. Aquí llegó Alex Newman. Gracias Alex, bienvenido. Gracias por la compañía a todos. Todos aquí, ustedes ven que no hay cuadros, aquí no tenemos obra de arte, aquí no tenemos, todo es tecnológico. Es parte del diseño de lo que estamos haciendo. Bueno, realmente el primer tema es que tenemos una, tenemos la puerta de seguridad abierta de manera permanente porque tenemos muchos invitados en el día de hoy, pero en efecto el sistema te recibe a través de una cámara especial y un lector biométrico para que todos los funcionarios se registren al momento de llegar a nuestras instalaciones. Pudimos conversar con el ingeniero Jaén que nos va a ayudar también con un par de dudas que nos quedaron después del tour que nos dieron aquí de todas las facilidades que tiene la Autoridad de Innovación. Hablamos del tema de la Classmate PC que se llama Balboa en nuestro país. ¿Qué otros esfuerzos están haciendo tanto a nivel de educación básica y media como educación superior para traer toda esta innovación a nuestras universidades? Bueno, hay varias cosas que estamos haciendo. Estamos trabajando junto con el INADE y con SENACIT que son los entes colaboradores en toda la iniciativa de impulsar el mejoramiento de la educación nacional junto con el MEDUCA. Sobre todo enfocándonos a mejorar el contenido curricular de ciertas carreras a nivel universitario porque creemos que es un primer paso que tenemos que dar para seguir avanzando en la profundización de la transformación. Aparte del tema educativo, un tema que acabo de recordar que también vimos en este tour es el tema de la inclusión. ¿Cómo están trabajando con qué diferentes entidades del Estado para mejorar a través de la tecnología y de la innovación la inclusión de aquellos ciudadanos que tienen la oportunidad ahorita mismo un poco limitada de poder contribuir y que desean poder equiparar su habilidad a la de los demás para construir un mejor país? Es muy buena pregunta, Alex, porque nosotros creemos que las tecnologías de la información y las comunicaciones es un gran nivelador de las oportunidades de todo el mundo. Y por eso creemos firmemente que una de las metas que tenemos que cumplir y una de las tareas que nos ha dado el señor presidente es desarrollar una amplia agenda de inclusión digital que no se limita a las personas, a los profesionales, a los estudiantes o al pequeño productor, sino que también incluye a las personas que tienen discapacidades o tienen habilidades especiales que estamos tratando también de manejar. ¿Me puede mencionar algunos de los casos de éxito en los cuales se han inspirado? En efecto. Primero nos hemos inspirado en los líderes del Índice Global de Competitividad, países como Singapur, como Taiwán, como Corea, que ocupan las 10 primeras posiciones en gobierno electrónico. Por ejemplo, hemos firmado con el Instituto de Liderazgo de Gobierno Electrónico de Singapur un acuerdo que ellos nos van a ayudar a constituir el mismo centro en Panamá, el primero de su tipo fuera de Singapur. Excelente. Bueno, por cuestión de tiempo realmente aquí nos podríamos quedar todo el día aprendiendo sobre las diferentes formas de innovación, pero estoy seguro que de pronto podemos venir en otra ocasión y seguir comenzando. Quiero invitarte, Alex, para que tú y tus seguidores estén acompañándonos a nosotros. Damos mucho seguimiento a todos tus comentarios a través de tu cuenta y, en efecto, agradecemos mucho el tiempo que te has brindado. Las puertas de la autoridad están abiertas. Como ya dije, esto es una institución que queremos que sea unas puertas abiertas al público, a la sociedad, a todos los partícipes, de forma tal que logremos avanzar más rápidamente en la modernización del país, que es la tarea final que le corresponde a la autoridad y es la meta que me ha dado el señor presidente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden visitar el sitio web de la Autoridad de Innovación Gubernamental o seguirlos en Twitter para estar mejor informados de lo que hace esta agencia de gobierno. Quédense con nosotros. En nuestro próximo bloque veremos todo lo que sucedió en Elastics World 2011 en México DF. Bajar la velocidad a 2G en vez de 3G o 4G. Busca en tu teléfono la opción de tipos de red móvil o habilitar 3G dependiendo de si es BlackBerry, Android, iPhone o Nokia y con esto ahorrarás batería. Lo puedes volver a colocar en 3G o 4G si necesitas ver videos, hablar por Skype o alguna aplicación que realmente requiera de más velocidad. Elastics es un grupo de herramientas de software libre que permiten las comunicaciones unificadas para miles de empresas alrededor del mundo. Este año se dio los días 3 y 4 de noviembre de 2011 en el Hotel Melilla Reforma en la Ciudad de México. Veamos este reportaje de todo lo que sucedió en esta feria. La Ciudad de México o Distrito Federal es la capital y sede de los poderes federales de los Estados Unidos mexicanos. Constituye una de sus 32 entidades federativas y forma con la zona metropolitana del Valle de México la aglomeración urbana más poblada de América y una de las más pobladas del mundo. En 2010 vivían ahí más de 8 millones de habitantes, por lo que la capital es la segunda entidad federativa mexicana con mayor población después del Estado de México. Elastics World es uno de los eventos de telefonía IP más importantes de la región, destinado a reunir a la comunidad Elastics de todo el mundo. Elastics implementa gran parte de su funcionalidad sobre cuatro programas de software muy importantes como son Asterisk, HilaFax, OpenFire y PostFix. Estos brindan las funciones de central telefónica, fax, mensajería instantánea y correo electrónico, respectivamente. Aquí estamos con Augusto Sepúlveda de Nextdoor Telecom. ¿Cómo nace Nextdoor Telecom? Nextdoor Telecom nace hace tres años buscando ofrecerle al público primero de México terminación de gran calidad y muy buenos costos y ahorita ya estamos ampliando el mercado hacia mercado internacional. ¿Y qué hacen hoy día en cuanto a productos y servicios? Bueno, como el principal producto de Nextdoor Telecom en un principio fue la implementación de Elastics, pero pues ya ha tenido demasiado auge esa parte. Entonces, buscando dar un valor agregado a esas instalaciones, implementamos lo que es Nextdoor Proxy. Es una filial de Nextdoor Telecom. Es una empresa que lo que se dedica es a hacer terminación de gran calidad, casi calidad TDM. Son rutas blancas y muy, muy buenos precios. Ese es ahora el nuevo negocio, podríamos decir, de Nextdoor Telecom. Hacia la terminación voy. Estamos en el stand de Dijun con Carl Rodríguez, director de desarrollo de negocios para Onix. Cuéntenos la trayectoria de Onix y cómo están trayendo toda esta tecnología al mercado latinoamericano. Sí. La propuesta de Onix es poder llevar el concepto de los fabricantes. En este caso, como podrás ver, estamos con el stand de Dijun. Somos representantes para la antihumérica de ellos. Estamos tratando de llevar ese concepto de fábrica al cliente final. Poder tratar de expresar el concepto completo acerca de la tecnología, su uso y las oportunidades comerciales que da. Parte de eso es lo que Onix ha estado haciendo en el mercado latinoamericano. ¿Cómo ven el futuro de esta tecnología de voz sobre IP para nuestros mercados latinoamericanos? Sí, bueno. Sabes que el concepto de código abierto, el concepto que Asterix promueve, el concepto que el Asterix está respaldando, es algo que realmente tiene un mercado nicho en Latinoamérica. El 80% de todas nuestras empresas son pequeñas. De hecho, la mezcla en Latinoamérica no es la mezcla que el mercado de primer mundo era el que estaba dando con tecnología. La oportunidad de utilizar hardware simple, la oportunidad de conseguir soluciones de bajo costo, pero que sean poderosas y eficientes, ha sido uno de los mejores semilleros en Latinoamérica para que esto llegue al mercado final. O sea que Latinoamérica es el mejor cultivo y no los avances, la asimilación de estas tecnologías simples en el hardware que se está ofreciendo, está haciendo que sea algo bastante común y que pueda llegar a donde tiene que llegar. Ahora estamos en el stand de Grandstream con Jorge Otero, encargado de ventas para Latinoamérica. ¿Cómo surgió Grandstream y cómo entró en este mercado de las telecomunicaciones de telefonía abierta? Muy bien, muchas gracias por visitarnos. Grandstream inició operaciones en el año 2003, fue fundada en el 2002. En el 2003 iniciamos con los teléfonos básicos IPs y los adaptadores análogos telefónicos. En su momento fuimos una gran influencia para el mercado, pues fue el primer teléfono por debajo de 100 dólares, ese era nuestro eslogan. Ese fue el inicio nuestro con teléfonos básicos IP y hemos venido creciendo hasta hoy en día con una gama completa, hasta empresariales, videoteléfonos, videoseguridad y otros. Este es el videoteléfono GXB3175, que preferimos llamarlo un teléfono multimedia, por la gran cantidad de aplicaciones que tiene con el que viene. Como pueden ver, tú puedes ver videos de YouTube, puedes acceder a redes sociales como Facebook o Twitter, o puedes navegar el internet a través de un navegador de internet que tiene. Marqué la extensión 109 y esa es la cámara IP que tenemos en demostración. Esa cámara IP al mismo tiempo está siendo monitoreada por el guardia de seguridad en su estación de videovigilancia. Gran Stream es una compañía que nos reconoce por la atención que tenemos a cada región a nivel mundial. Gran Stream tiene un equipo de soporte técnico dedicado para Latinoamérica, donde nuestros clientes pueden contactarnos en español, tener interacción con ingenieros calificados en español. Ahora vamos a hablar de Sangoma y con nosotros está Moisés Silva, ingeniero senior de la gente de Sangoma y que nos va a comentar un poquito sobre los ofrecimientos de hardware que Sangoma trae a las personas que tienen centrales telefónicas con Asterix y Elastics. ¿Qué tal? Sí, pues sí, Sangoma ha estado involucrada en el mercado de Asterix, Open Source y todo esto desde hace más o menos como 7 años. Se empezó a notar que había un crecimiento en el mercado Open Source, las comunicaciones empezaron a abrir, empezó a haber mucho interés en Asterix y hubo una necesidad de conectarse a la red telefónica pública conmutada y Sangoma empezó a ofrecer, tradicionalmente Sangoma era una compañía que vendía tarjetas electrónicas para datos únicamente. Cuando Asterix vino empezó a vender también tarjetas para la telefonía IP, para poder hacer gateways, para poder... Estas tarjetas se instalan en un servidor estándar, tú puedes poner tarjetas PCI o PCI Express, muy similar a una tarjeta de red como para conectarte a internet. La única diferencia es que en lugar de hablar Ethernet, habla un protocolo de telefonía. Por fin pudimos conversar con Edgar Landívar de Palo Santo, líder de proyecto de Elastics. ¿Cómo surge Palo Santo y Elastics y qué es lo que quieren llevar ustedes a la comunidad, no solo de Open Source sino de telecomunicaciones en general? Bueno, Palo Santo surge como una compañía destinada a hacer desarrollo sobre código abierto. Entonces desde el inicio nuestro eslogan fue Open Source Innovation. Inicialmente comenzamos como integradores, brindando a nuestros clientes soluciones de código abierto, servidores Linux, ya sabes, Apache, Web Server, Proxys, etc. Como parte de nuestra línea de negocios comenzamos a hacer desarrollo de software. Luego comenzamos a involucrarnos en el mundo de la voz sobre IP, inicialmente con Asterix. Y un poco de allí comenzó la idea de Elastics, ¿no? Teníamos algunos clientes con problemas en ese tiempo, Asterix, Zaptel, Lipri, todos los proyectos relacionados con telefonía estaban en sus inicios, ¿no? Siempre teníamos que parchar o actualizar versiones. Entonces llegó un punto que decidimos hacer un pequeño CD donde estuvieran todos estos instaladores para facilitar la tarea de nuestro personal técnico, ¿no? Llegó un momento que este CD era ya otra cosa, algo mucho más elaborado. Y no sé, un día se nos ocurrió probar suerte, ¿no? Y lanzar el CD al público y ver qué pasaba, ¿no? Sucedió que muchas compañías tenían el mismo problema que nosotros. Y la distro o el CD este resultó ser una solución que también ellos estaban buscando. Entonces la adopción se tornó en algo muy rápido, muy acelerado. Y poco a poco tuvimos ya miles de descargas, etcétera, ¿no? Entonces ese fue un poco el nacimiento de Elastics, ¿no? No fue parte de un business plan o algo muy planeado, sino más bien fue un pequeño experimento de compartir, compartir algo que habíamos hecho y que nos funcionó in-house. Y que por suerte vemos que le comenzó a funcionar a mucha gente y ahora tú ves en el evento, un evento lleno, ¿no? Con mucha gente conociendo del producto y hablando de él. En cuanto al evento de este año, ¿qué expectativas tenían? ¿Cuánto las superaron? ¿Cómo se compara con los eventos anteriores? ¿Y qué tienen planeado para próximos eventos? Te soy honesto, el evento superó nuestras expectativas más optimistas. O sea, sabíamos que iba a ser mayor que el año pasado. Ciudad de México es una ciudad obviamente gigantesca comparada con otras ciudades en Latinoamérica. Sabíamos que iba a ser un evento grande, pero nos sorprendió que fue más grande de lo que imaginamos nosotros y creo que fue más grande de lo que imaginó todo el mundo, ¿no? O sea, escuchamos comentarios muy, muy positivos de todos los sponsors, todos los conferencistas. Y bueno, como tú viste en la ceremonia de cierre, la gente salió muy a gusto y felicitándonos, ¿no? Entonces superó nuestras expectativas más optimistas, sin duda. Estamos desde la Plaza del Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México, cerca del Hotel Meliá, donde Elastics World 2011 sigue transcurriendo el día de hoy, 3 de noviembre, que es feriado en Panamá, pero aquí en Vida Digital estamos trabajando. Esto y mucho más sucedió este año en Elastics World 2011 en México. Si quieren más información, recuerden que pueden visitar el sitio elastics.org, donde pueden averiguar todo lo que necesitan saber sobre Elastics y comunicaciones unificadas. Y en Noticias para BlackBerry Adictos, ¿se acuerdan que en las semanas pasadas estábamos hablando de los nuevos modelos de BlackBerry? Tanto Movistar como Kevland Wireless hicieron su anuncio oficial y lanzamiento de los nuevos modelos de BlackBerry que veremos en este reportaje. ¿Sounds with Smart TV? Esta de aniversario de LG. Estamos en la fabulosa ciudad de Las Vegas, Nevada. Movistar siempre a la vanguardia de la tecnología y trayendo al mercado local. Lo último en smartphones. Presenta esta noche al nuevo miembro de la familia BlackBerry, el BlackBerry Ball 99.00. Podemos conversar con José Calderón de RIM que nos va a comentar un poquito más sobre las especificaciones del nuevo Bolt 9900 que ya está disponible en Panamá en la red de Movistar. Hola Alex, bienvenido a la presentación del Bolt 9900 con Movistar el día de hoy. Es un teléfono muy robusto, es un teléfono de cuarta generación con un procesador de 1.2 gigas en el cual te permite la experiencia usuario de navegación. Es realmente asombrosa comparativamente a los productos que tenemos en el pasado. Hoy día tenemos este nuevo sistema operativo BlackBerry 7.0 en el cual te permite integrar algunas otras redes sociales. Tienes una nueva plataforma en BlackBerry Messer que está integrada por ejemplo con Foursquare. Tienes la parte del correo electrónico que es mucho más rápido y toda la integración a través de las redes sociales también. Excelente, bueno, yo creo que es un equipo que reúne no solamente las capacidades corporativas por las cuales BlackBerry es muy conocido, sino que también a través de la integración de redes sociales como Foursquare, Twitter y Facebook también tiene algo para nosotros los usuarios de pequeñas, medianas empresas o usuarios personales. Los invitamos a que vengan a ver el BlackBerry 9900 aquí en las tiendas de Movistar. Aquí estamos con Jennifer Bolívar de Movistar que nos va a comentar sobre la disponibilidad del BlackBerry 9900. Cómo no Alex, en todas nuestras tiendas Movistar a nivel nacional a partir de hoy con este lanzamiento del BlackBerry Ball 9900 invitamos a todos nuestros clientes a que pasen por la tienda para que puedan adquirirlo ya sea con un plan de prepago o un plan pospago. Por supuesto, este teléfono va a recibir, como todos los teléfonos que ofrece Movistar, el respaldo de la mejor red del país con el mejor servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! M. Chiari 25 pregunta 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 M. Chiari 25 pregunta